¡Vamos a presentar ahora sí a la parte musical del programa! Recibamos con un fuerte aplauso al señor Polanco. ¡Venga! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Un placer. ¡Hola, Polanco! ¿Cómo estás? La última vez que visité en México. Polanco, ya ves como Mariela nos dañó el sed. Y la mera alfombra, por favor, Sebastián. Polanco, arregla eso. ¿Esta casa es seria? Polanco, pero vas a poner al invitado a arreglar la... ¿Qué se siente ser la zona más cara del DF en México? ¡Los mío, qué desorden! ¡Pero por favor! ¡Ay, pero bueno! Estaba atropellada por carro. ¿Qué se siente entonces ser la zona más cara del DF en México? Bueno, es un privilegio. ¿Y esto qué es? Que me calles. No, por favor, vamos a seguirlo aquí. Esta es la primera vez que a mí me lanzan este sonido aquí. ¿Y qué es esto? ¿Una invasión alienígena? No, yo no sé. Es que llegó Polanco. Cuéntanos, Polanco. Aparte de que es una zona en México, ya se entendió el chiste. Perfecto. No lo quiero repetir más. Eh... Cuéntanos, ¿a qué viniste a Miami? ¿Tienes visa? Bueno, yo vivo aquí ya desde hace seis años. Ah, bueno. Entonces tenemos visa, tenemos todo. Sí. Gracias a Dios. ¿Tenemos Social Security? Sí. Muy bien. ¿Tú te estás durmiendo? ¿Tú te estás durmiendo o tú estás aquí? No, no, no. Voy llegando de Tampa ahorita. Ah, ok. Ah, wow. Es que Polanco se echó el viaje desde Tampa hasta acá para venir a nuestra entrevista. ¡Qué bien, Polanco! Por eso hay que ofrecerle unos aplausos, señores. Un viaje largo. ¿Cuántos días son de Tampa acá? Cuatro horas. Sí, cuatro horas. ¿Y te viniste a Miami o manejando? No, vine manejando. Oye, sí, se te nota, de verdad. Y vi bastantes vacas, por cierto. ¿Y cuántos cafés te tomaste para poder llegar acá? No, no, no tomo café, no me gusta. Ah, bueno. ¿Vives en Tampa? Vivo aquí, vivo aquí, pero mi familia vi en California y decidimos reunirnos un rato allá en Tampa. Una reunión familiar. ¿Cuál es el último trabajo que traes? ¿Eres cantante baladista? Sí, ahorita estoy trabajando, bueno, terminando un EP de unas siete canciones. Ajá. Se titula Paz y Ciencia y el tema promocional se llama Un Lado. Que lo vamos a tener en el próximo bloque, aquí en 99, cantándolo. Gracias. Y bueno, nada, con muchas ganas ya empezando lo que es la promoción, dar un abreboca de lo que va a ser el EP. Ajá. Y en eso andamos, trabajando. Y tú escribes las canciones. Sí. O sea, eres como cantautor, compositor. Sí, sí, sí. Me está ayudando en la coproducción Javier Soto. Ajá. El video lo dirigió el señor Alex Galán. También estoy trabajando con Luis Miguel Leal, que ha trabajado con, bueno, con figuras en Venezuela como Huaco, como Montaner, cosas así. ¿Qué bien? Vos veis los... Ganadores de Grammy. Sí, 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 qué bueno. Qué maravilla. O sea, montaste un buen trabuco. Sí, bueno, de hecho, yo fueron mi escuela. Yo fui road manager de Vos veis por cinco o seis años. Qué lindo canta, ¿no? Cantaban. Cantaban. Cantaban, sí. Ahora están en San Luis. ¿Y cómo se llama el otro? Nauta. Nauta y San Luis, exacto. Cuéntanos, ¿tienes Twitter? ¿Cómo la gente puede ubicarte para saber de tus conciertos, de ubicar tu último trabajo? Cuéntanos, Facebook, Twitter, página web. Sí, en Facebook, pues, como Carlos Polanco, en Twitter, Polanco underscore music. Esta pantalla, esta pantalla. Y la página web, polancomusic.com. Perfecto. Oye, si te pido algo así de capela cortico, ¿sí? ¿Podrías cantarme algo? Lo que tú quieras, amor. Ah, lo que yo quiera, bueno. Pero eso vamos a guardarlo para la próxima parte. Pero es sin un pedacito. Es una capelita. Nos mata el tiempo, nos mata el tiempo. O sea, pero es así, es así. Una cosa, pero es que te va a cantar. ¿Verdad vos? Sí, sí, que cante, que cante. Que cante. Un momento, yo soy invitada aquí. Exactamente. Gracias, Mariela. Gracias, vos. Cállate, George. Y estuve obligando a mis recuerdos, abandonarte sin piedad y hacerte a un lado para poder continuar. Perfecto, se acaba el tiempo. Vamos, señores, George. Un aplauso, señores. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Como lo que hicimos en el siguiente video con Joel sender no tenemos forma lo siguiente. Y, por lo que ayuno lo lepra. Giras, vuelves y después Es tan difícil entender Y respetar que ya no estás Giras, vuelves y después Me es tan difícil pretender El que ya no vales nada Porque yo me lo creo Y le ordené a mis sentimientos Que no te justifiquen más Y me compré la buena excusa De que yo estoy y en donde debo estar Pero la impotencia que lidera El ego aquí en mi corazón Hoy me recuerda, me condena Siempre que afirmo desde una negación Giras, vuelves y después Me es tan difícil entender Y respetar que ya no estás Giras, vuelves y después Me es tan difícil pretender El que ya no vales nada Porque ni yo me lo creo Estuve obligando a mis recuerdos Abandonarte sin piedad Hoy Giras, vuelves y después Giras, vuelves y después Me es tan difícil entender Y respetar que ya no estás Giras, vuelves y después Me es tan difícil pretender El que ya no vales nada Porque ni yo me lo creo Ah, no, no, nada Aplausos